Hola, mi nombre es Sergio Reina, enfermero del Centro Regional Ibagué. Me acompañan también la enfermera Esperanza Rodríguez y la enfermera Derli. Nosotros desde este componente los ofrecemos a lo que son colaboradores, docentes y estudiantes programas como prevención en enfermedad de transmisión sexual, pausas activas, toma de tensión arterial, control de talla y peso, también tenemos lo que son jornadas de vacunación, jornadas de donación de sangre y tenemos lo que es el club de gestantes.